El jefe de zona, General Jorge Carachón, llamó a la comunidad a seguir confiando en la institución y a un trabajo conjunto, afirmando que están preparados para hacer de la región el lugar seguro que todos queremos. En aspectos puntuales, planteó que preocupa a carabineros la presencia de conductores bajo los efectos del alcohol y en estado de ebriedad, lo que tiene consecuencias trágicas y que tienen el compromiso de revisar los procedimientos y métodos de trabajo para reforzar la presencia de los funcionarios en calles y rutas para sacar de circulación a los que irresponsablemente hacen uso de las vías públicas. Precisó que no se puede aceptar que vivan los vecinos en situaciones de temor y que junto a la acción policial también se trabaja en campañas de educación y prevención, que se están implementando nuevas medidas de gestión y mejorándose los procedimientos para garantizar el orden público. El general Carachón destacó al personal por su alta vocación de servicio, esfuerzos y sacrificios que le ha permitido tener el respeto, confianza y credibilidad de la ciudadanía.